Estoy enamorada de vos. Ese es el chico más importante que conocí en mi vida. Vamos a estar juntos. Y no nos vamos a dejar solos. Acepto. Ahora todo es distinto. ¿Por qué? Porque ya no estás sola. Estoy yo. Y acordate que aunque yo no esté con vos físicamente, voy a estar con vos igual. Sí, sí, es muy lindo estar cerca tuyo. Y si estamos juntos yo creo que sí. Qué buenos están los orinitos tics, ¿no? Más buena estás vos, mamita. Marco. Mamita. Vos y yo tenemos un pacto. Si vos podés sostenerlo, yo también. Yo soy como los chicos que agarran a Santiago. Yo soy de la calle, Marcos. Luján, Luján. A mí lo único que me importa es estar con vos. Y si tengo que vivir abajo en un puente, tengo que pedir para comer, no me importa nada. Quiero estar con vos, nada más. No puedo creer que es esto de lado por mí, Marcos. Por vos dijo cualquier cosa. No podemos ir con Marcos y Simón a Machu Picchu. ¿Querés ir a Machu Picchu? Vámonos a Machu Picchu. ¿Cómo le va a molestar? ¿Estás segura? Dame otro beso. Luján, yo te quiero. Yo también te quiero. Yo te amo. Si te pierdo, me muero. Eso no va a pasar. No me muero, si te pierdo. Eso no va a pasar nunca. Marito. Vos siempre vas a contar con mi apoyo. Yo también hice una lista con las cosas que tenemos en común. Es chiquita, pero le hice la verdad. No me voy a olvidar de esto. Te quiero mucho, Sam. Muchísimo. Está bien. Lo hice porque te amo. Quiero verte feliz. Bueno, yo te juro que trato. Que trato, que trato de olvidarse. Pero es imposible. Porque te tengo en mi cabeza y no te voy a poder sacar nunca porque te amo. Eso sí. Luján, yo quería pedirte perdón porque yo te traté mal. Estaba confundida por mi mamá. ¿Me perdones? No, no, no. No, no. No, no, no. Yo. Yo con vos me quiero casar, ¿me escuchaste? Yo también. Y quiero tener muchos hijos. ¿Cuántos? Tres, cuatro. Yo cinco. Lo que vamos a ocupar. No. Ok. ¿Cómo lo puedo? Sí, te vas. Dale, dale. Ya no pueden disimular. Tienen... ¿Eh? ¿Vas a entrar? Sí. Bueno, tenés que ser fuerte, ¿sí? ¿Cómo podés llegar a reaccionar mi tutor? ¿Eh? Más cosas. Nico, me abrí la puerta, por favor. ¿Te querés llevar a ti también porque no se levanta? No. ¿Sabés algo de mi tutor? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Gracias. ¡Nos! ¡Hola! ¡No, amor! Te traía mucho. Hace una semanita que no nos vemos. No importa, pero te traía mucho igual. ¿Lo veo por ningún lado? Sí. Vico tiene que saber algo, ¿no? Bueno, preguntarle. Gustamante, a su lugar. Va a estar todo el tiempo encima tuyo, Marcos. Hay mucha gente. No sé que estás contento. Sí. Perdóname. No, hola. Estuve pensando en algo. ¿Sí? ¿En qué tuviste pensado? Yo soy el malino de todos, vos. Así que... Escuchame. Lo pensé mejor. ¿Entonces esta es la última vez que nosotros nos vemos? ¿Has sido un brote hormonal? ¿Qué pasó?